¿Te preguntaste si en la película incluyeron Star Talents? Déjame informarte que sí lo hicieron, pero las cuatro tortugas están en buenas manos, ya que son interpretadas por talentosos actores de doblaje. Oigan, a ver, si no fuéramos monstruos rechazados por la sociedad y pudieran hacer lo que quisieran... ¿Qué harían ustedes? Iría a la escuela. Tal vez tener una novia. ¡Hasta crees! Hola, soy Yonter. Estás por descubrir a las personas que dan voz a cada uno de estos increíbles personajes. ¡Vamos! Leo es interpretado por Alex Villamar, quien también fue la voz de Naoto Hachioji en Don't Toy With Me, Miss Nagatoro. Supongo que Nagatoro no me molestará durante el verano. Y Shiroe en Lock Horizon. Akatsuki, ¿podrías dejar de llamarme así? Solo dime Shiroe. El encargado de darle voz a Mikey es Mark Whislow, quien también le prestó su voz a Giyu Tomioka en Demon Slayer. Una vez que son demonios, no hay forma de revertir el daño. Y Netta Jam en Avatar, El Camino del Agua. Ya oyeron lo que dijo. Déjenlos en paz. Antes de continuar, te invito a seguirme en todas mis redes sociales como JohnterLatino, para enterarte más acerca del fascinante mundo del doblaje latinoamericano. Donnie es interpretado por Diego Becerril. Lo puedes identificar por ser la voz de Takenichi Hanagaki en Tokyo Revengers. Tal vez recibas un golpe, pero no te retractes. Y por ser la voz de Mike en la tercera temporada de Stranger Things. Sí, genial, sí. A mí, a mí también me gustan los regalos. Y por último tenemos a Rafa, que es doblado por Pato Hitch. Que a pesar de ser alguien relativamente nuevo en el doblaje, puedes escucharle proyectos como Pantera Negra o Wakanda por Siempre. Arme la mano robótica solo. Y tú, corregiste el algoritmo de Gary. Y en el anime Bastard. Los únicos shogunes hechiceros que se dirigen al templo son Ingve, Saix y Vlad. Se viene un nuevo video vinculado a este. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones.